La tutora e investigadora Rosmery Menacho Odio, encargada de la Cátedra Ecología y Educación Ambiental, para dar inicio a este simposio Ecología de Caminos. Sin más, les dejamos con las palabras de la señorita Rosmery. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quisiera agradecerles su presencia aquí, tanto a estudiantes como a investigadores, funcionarios de diferentes organizaciones, docentes y público en general. Quisiera contarles que hace más o menos un año, un grupo de personas nos reunimos en el Centro Universitario de la UNED, de diferentes instituciones, porque estamos muy interesados en el tema de los animales atropellados, el problema de los atropellos de animales. Durante todo este año, este grupo de personas hemos estado trabajando y este simposio es uno de los frutos que este grupo ha dado. Otros ustedes lo van a conocer a lo largo de esta actividad. Quisiera que reflexionáramos sobre los problemas ambientales. Por una parte, podemos ver que el desarrollo, que se supone que nos debía traer unas mejores condiciones de vida, por otra parte nos está ocasionando bastantes problemas, muchos de ellos son retos nuevos y muchos de ellos nos afectan a nosotros, causándonos por ejemplo contaminación, enfermedades y hasta muertes. Sin embargo, nosotros no somos los únicos afectados, tenemos que los animales silvestres, la flora y fauna, también está siendo afectada y cuando este daño no repercute en los humanos, encontramos que el trabajar a favor de la fauna silvestre es más una cuestión de ética. El atropello de animales silvestres es un problema que ocurre a nivel global y pienso que Costa Rica tenemos una buena base para comenzar a trabajar en ese sentido. Por eso me siento muy contenta, porque aquí tenemos personas que han trabajado en la investigación, personas que están trabajando hace tiempo en ese problema y en las soluciones, entonces yo creo que va a ser un buen espacio para que se abran nuevas oportunidades de reflexión y también nuevas oportunidades para futuras investigaciones. Sin más, entonces quisiera agradecerles a toda su presencia y espero que este sea un buen espacio para reflexionar sobre el atropello de animales silvestres. Muchas gracias. Sigan teniendo buenas tardes, para hablarles un poquito acerca de las actividades que vamos a tener en este simposio. Vamos a tener expositores y para los expositores les agradecería que puedan saber que tienen un tiempo de exposición de 15 minutos, a los cuales se va a agregar 5 minutos de preguntas para optimizar el tiempo y que este simposio sea enriquecedor y no alargarlo, sino sacar la esencia de lo que hemos venido a escuchar. Tenemos investigadores y grandes personalidades que van a compartir sus experiencias acerca de esta temática, de esta problemática que en el país nadie se ha tomado muy en serio todavía, sino siempre han habido esfuerzos aislados. Pero lo que se ha logrado al convocarlos en este simposio es a unir esfuerzos sobre esta problemática acerca del atropello de animales silvestres. Les estamos dando una mano a todas esas especies que el mundo capitalizado, el sistema capitalista en el que vivimos inmersos no les toma atención, no les toma importancia y por eso estamos acá. Espero que sea de provecho este simposio y les repito, cada expositor tendrá 15 minutos para exponer y habrá un tiempo de 5 minutos para preguntas. Se les va a pasar un micrófono, así que la persona que tiene preguntas puede levantar su mano. Máximo pueden ser tres preguntas, una por persona, para hacerlo optimizar el tiempo. Sin más, demos la bienvenida a la primera expositora. Demos la bienvenida a María Elena Fournier, ella es extensionista de la UNED y nos va a compartir su ponencia Impacto de la Red de Carreteras del Plan Mesoamérica. Con un fuerte aplauso, demos la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gran placer para la Comisión Vidas y Vidas Silvestres tener un auditorio prácticamente lleno y esperamos que de acá salgan cosas muy positivas para minimizar el impacto y también, por qué no, para hacer cambios en ese gran plan que se llama, que se llamó en principio Plan Pueblo de Panamá y que ahora se llama Proyecto Mesoamérica, que espero poder un poco explicar a las y los que no saben y a los que ya conocen el proyecto. Entonces, bueno, hay que, tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Gracias. 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 grandes yacimientos de gas natural, hay mucha movilización en Isla del Coco, con proyectos de infraestructura, entonces no sabemos por dónde anda la cosa, pero sospechamos. Corredor económico, corredor de infraestructuras y carreteras, puertos, aeropuertos, aduanas, puentes fronterizos, etcétera. Muchos de estos proyectos, como el de la trocha, tienen que ver con asuntos militares, porque donde hay riqueza en el planeta Tierra, hay un mapa muy interesante en donde demuestra que donde hay biodiversidad de petróleo, agua, minerales, hay bases militares, o sea, no es una casualidad. ¿Qué es la que nos interesa comentar y su impacto en la biodiversidad? Y no me funciona, bueno, sí funcionó. Prioridades del proyecto Mesoamérica. Bueno, ahí vemos un niño que le están poniendo una vacuna, parte de ese proyecto es lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con la militarización de todos los países, o sea, más militarización vamos a tener en Mesoamérica. Sistema Mesoamericano de Salud Pública, en donde nos están metiendo esta cantidad de venenos y porquerías como vacunas. Estrategia Mesoamérica de Sustentabilidad Ambiental, bueno, ellos llaman sustentabilidad, que no tiene ningún significado, para nosotros es una destrucción. Sistema Mesoamericano de Información Territorial, Programa para el Desarrollo de Vivienda Social en Centroamérica. Sistema de Transporte Multimodal, Modernización de Aduanas y Pasos, Fronterizos, T y M. En la modernización de Aduanas y todo esto vemos la terminal de Moín, que es uno de los ejemplos que estamos presenciando y viviendo. interconexión energética, que tiene que ver con, como dije anteriormente, proyectos hidroeléctricos, geotérmicos, por eso el proyecto del volcán Rincón de la Vieja, electricidad y biocombustibles, integración de telecomunicaciones o lo que se llama también la fibra óptica. Si me pueden dar una manita, por favor, porque no me pasa. Ok, gracias. Tenemos el Corredor Mesoamericano de la Integración, con una extensión de 3.244 kilómetros de extensión, siete países participando, seis fronteras, por él pasa el 95% de la carga terrestre de la región, insisto, es del libre comercio, ¿verdad? Que las ganancias serán para unos pocos y las pérdidas serán para todos nosotros, la biodiversidad, movilización de pueblos, húndenos pueblos indígenas para hacer las represas hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Y la visión que ellos tienen para el 2015 es una carretera de cinco estrellas, no importa, no importa el costo, pero va a ser una carretera de cinco estrellas, por eso tenemos la ampliación de Cañas de Iberia, en estos momentos, ¿verdad?, o casi ya terminada, la de Limón, que está siendo seriamente cuestionada, la terminal de Moín y la que cruza, la nueva que va a pasar para el Caribe, para el Caribe, perdón. Si me la pueden pasar, por favor. Gracias. Los aliados, bueno, aquí hicieron falta el INCAE, por eso, bueno, nuestro ministro es el fiel, don René Castro es el fiel representante del INCAE, aquí no salen cuáles son los otros aliados, pero está el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BID, Corporación Andino de Fomento, Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, Sistema de Integración Centroamericana, Secretaría de Integración Económica y Centroamericana, SIECA, la OPS, la Organización Panamericana de la SACULUD, como proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica. También están, lamentablemente, se han apuntado a este proyecto las asociaciones solidaristas y el INCAE también, y ahorita no me acuerdo cuáles otros socios de estos. La electricidad es un riesgo para la vida silvestre, tenemos la experiencia de interconexión eléctrica en toda Mesoamérica, está la CIEPAC con 1.800 kilómetros, 15 subestaciones, 4.632 torres de interconexión, hasta 300 megawatts de energía, con un costo, este costo de acá, México, Guatemala, con un costo de 55.8 millones, operando Panamá, Colombia, porque originalmente era solo Puebla, Panamá, ahora se extendió. Después del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se extendió hasta Colombia, y por eso es que tenemos relaciones diplomáticas han mejorado entre Colombia y Costa Rica. Panamá, Colombia, 640 kilómetros de línea en fase de estudios previos. Sí nos preocupa la construcción que la carretera fuera, que pase por el paso del Darien, porque eso es un humedal, sin embargo, bueno, los estadounidenses son muy audaces y no sabemos qué va a pasar, pero otra cosa es que los indios que habitan esa zona los dejen pasar. Las carreteras, un riesgo para la vida silvestre, infraestructuras de transportes, principalmente la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas, RICAM, conocido como RICAM, 13.122 kilómetros de carreteras en cinco corredores, puentes binacionales, acuerdos establece estándares regionales características de equipamiento, mantenimiento, etcétera, proyecto prioritario, corredor pacífico, sistema mesoamericano de transporte multimodal, transporte marítimo de corta distancia, exploración para el modo ferroviario. Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas, conocidos como RICAM, aquí tenemos el corredor del Pacífico, en este color cafecito, corredor atlántico, corredor turístico del Caribe y corredores interoceánicos. En el caso del turismo del Caribe, ya tienen prácticamente montados, gracias, tienen montados, perdón, me faltan cinco minutos, gracias, tienen prácticamente montados hoteles grandes, pero son de las cadenas internacionales. Aquí tenemos, bueno, ya más o menos ustedes conocen este caso, parte de esto es la trocha, si podemos pasar, por favor. La realidad, de acuerdo al BID, en Mesoamérica cerca del 90% del comercio intrarregional se apoya en el transporte automotor de carga. Adicionalmente, los costos logísticos en Mesoamérica constituyen hasta un 30% del precio de venta de las mercancías comparados con el 9% del promedio de los países miembros de la OCDE. Imposición del traslado a carreteras, lamentablemente, la puesta en marcha del Plan Mesoamérica significa una imposición del traslado de una red de carreteras que tiene que satisfacer el traslado eficiente del turismo, mercadería, bienes, servicios, comercio, entre otros, una carretera considerada cinco estrellas para el año 2015, en donde apenas se nos considera una unidad económica. Imposición del traslado de carreteras, al ser una imposición política internacional, no nos permite una verdadera planificación nacional de acuerdo con nuestras propias necesidades y visión respecto a las áreas silvestres protegidas del Estado y privadas, corredores biológicos, no se respeta la conmovisión de los territorios indígenas de Mesoamérica. Conlleva una violenta muerte de vidas humanas, animales silvestres y no silvestres, que en el caso que nos ocupa la vida silvestre es una situación de una que acelera la extinción, ya que según los especialistas mueren más animales por accidentes en las carreteras, cables eléctricos, construcción de represas, proyectos geotérmicos, etcétera, que la cacería. De hecho, ahí trajimos a algunos de las víctimas de estos proyectos. Bueno, ahí tienen el sistema centroamericano de áreas protegidas y corredores biológicos, que calzan muy bien con esas carreteras. Si me pasa, por favor, la filmina. Bueno, hay algunos anuncios, carretera de la soberanía permitiría desarrollar biocombustibles, según ellos. Vías seguras para la fauna, de ninguna manera. Si podemos pasar, por favor. Impacto en las carreteras. Bueno, esta danta, se sospecha que esta danta estuvo embarazada, eso pasó en el centro de la muerte. En el caso de la carretera interamericana, que es una carretera ya vieja, y es parte de este tratado. Bueno, ahí tenemos alguna esperanza, ¿verdad?, del trabajo que se está haciendo a través de la comisión. Y hemos avanzado un poco, gracias a Dios, con el MOP y la NAME, UGAS, que es la Unidad de Gestión Ambiental y Social del MOP, nos han abierto las puertas. Eso es muy positivo para todo este gran esfuerzo que estamos haciendo a través de la comisión. Esperanza, si las comunidades actúan y son informadas. Esto es muy importante. Las comunidades deben estar enteradas de los impactos de las ampliaciones, reparaciones, nuevas carreteras, puentes, muelles, aduanas, etcétera. Tienen y tendrán en sus comunidades y de exigir los cambios que sean necesarios. Y si es del caso, oponerse a obras que van a generar un desastre ecológico y no terminar adaptándose a los proyectos. Como lo he dicho en varias ocasiones, no vamos a hacer tampoco apaga incendios ni tampoco operación, operación, como le he dicho, parche. Participación ciudadana, muy importante. En este caso, hay una nota del señor Marco Levy que está exigiendo que se vuelva a hacer el estudio de impacto ambiental en el caso de Moín, que es un desastre. Si podemos pasar, por favor. Pasar a la otra. Porque una terminal especializada en Moín, bueno, esto es parte del proyecto del corredor. Desarrollo para quién. Bueno, sabemos que los beneficios van a ser para… Bueno, y ahí casi que termino con este pensamiento de Marco Machori. Bueno, no importa si podemos pasar, porque yo creo que ya me pasé los cinco minutos. Van a disculpar. Pero me parece muy importante. En el momento en que nosotros estábamos iniciando con este proceso, el 16 de noviembre del año pasado, había una reunión dos días antes en un taller regional construyendo políticas integradas, pero sin la participación ciudadana o de las comunidades. Grupo técnico, ok, si podemos pasar, por favor. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, eso ya hemos hablado un poquito. Si podemos pasar, podemos pasar, por favor. Lo de la danta. Y bueno, ahí las compañeras nos van a… Y agradecer a Sonia Torres, ella es una de las fundadoras de esta comisión, lamentablemente tuvo que salir de la comisión porque ella vive en Miramar y definitivamente no podía asistir a todas las reuniones, pero su ponencia también está aquí presente. Muchas gracias y disculpen. Gracias. Esta ponencia la vamos a compartir en el Facebook de la comisión. Gracias. Le damos… Gracias a María Elena Furnier. Y comenzamos la ronda de preguntas. Para estas preguntas, vamos a usar la siguiente metodología. Se les dio un papelito o algunos papelitos. Pueden apuntar su pregunta. Se van a escoger dos preguntas al azar de esos papelitos y se van a contestar acá. Las demás preguntas se van a subir a un foro o una página web. Puede ser la de ecología de caminos para ser respondidas y para interactuar, seguir interactuando. Es decir, el simposio no va a quedar acá. Vamos a seguir comunicándonos, vamos a seguir luchando para hacer un esfuerzo. Este y viendo estas imágenes que siempre nos tocan el corazón porque somos parte de esto. Entonces, pueden escribir su pregunta y los voluntarios van a pasar recogiendo. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Demos la bienvenida al Máster Joel Sáenz, investigador del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Costa Rica. Su ponencia, mortalidad de fauna silvestre en carreteras y posibles medidas de mitigación. ¿Escucha? Sí, sí se escucha. Ok, vamos a... Como tenemos poco tiempo y el tema es bastante abundante, vamos a tratar de hacerlo en el tiempo posible. Tienen ustedes ahí el título de la charla. Ya empezamos mal. Ok, nada más esto para mostrar que los ambientes naturales han sido ya... La mayoría del planeta ha sido totalmente modificado. Se han elaborado estructuras, se han construido estructuras de todo tipo, como pueden ver en ese paisaje. Y una de las estructuras que también resalta es las carreteras. Entonces, ahora todo paisaje inevitablemente está cruzado por carreteras. Ok, cuando hablamos de carretera, mucha gente piensa que el impacto es solamente la franja que uno ve, pero en realidad el impacto va muchísimo más allá. Siguiente. En los primeros metros lo que va a haber es... Va a haber unas variaciones de microclima a los primeros metros. Ok, a los cincuenta metros vemos que todavía vamos a encontrar este producto de la combustión de los vehículos, todos los metales, plomo, sal y otros contaminantes. A los cincuenta metros de la carretera todavía encontramos eso. Siguiente. Ok, a los doscientos metros, de cien a doscientos metros, ya algunos mamíferos grandes, por ejemplo, esas antes andaban extraviadas, pero ya van a evitar las carreteras. Eso quiere decir que va a haber poblaciones que se van a quedar aisladas. Y si seguimos aumentando, vemos que entre los doscientos y quinientos metros ya tenemos problemas de ruido para la fauna. Ya hay una charla que va a explicar sobre eso, el efecto que está produciendo en las poblaciones de aves el ruido. Siguiente. Si vamos a los mil metros, vemos que las modificaciones ya son en el sistema hidrológico, donde empezó, digamos, en el área donde está la carretera. Siguiente. Como ya hay carretera, entonces llega la gente, pues hay más acceso, se empieza a cambiar el uso del suelo, ya hay cambio de régimen, ya hay sedimentación, corriente abajo, o sea, ya se hace un despelote. Siguiente. Ok, nos vamos a centrar básicamente en el efecto que causa sobre la mortalidad de vías silvestres. Entonces, la carretera va a producir atropellamiento, barrera física, o sea, va a impedir que poblaciones se comuniquen, o también va a ser una barrera física al comportamiento. Por ejemplo, el caso de las aves es un ejemplo. Reduce el tamaño poblacional local por mortalidad, reduce y elimina la conectividad del paisaje. Para algunas especies, la carretera simplemente le rompe la conectividad. Hay reducción de poblaciones regionales, y obviamente esto va a amenazar las poblaciones a mediano y largo plazo. Siguiente. Ok, todo este tema es tratado por una disciplina emergente, que se llama ecología de caminos, y es el tema de este simposio. Siguiente. Si queremos definir ecología de camino, pues hay que pensar en las dos palabras clave, camino y ecología. Los pueden leer ahí, entonces uno podría definir ecología del camino como la interacción de organismos y el ambiente ligado a caminos o vehículos. En este caso, entonces, la ecología de caminos explora y enfoca en las relaciones entre el ambiente natural, incluidos los organismos, y un sistema de carreteras. Eso es ecología de caminos, en la palabra más sencilla. Siguiente. Ok, y el impacto más visible de las carreteras, que son bichos muertos, atropellados en la carretera. Entonces, mueren todo tipo de animales, al menos todos los grupos taxonómicos de aquí están muriendo. Y si uno quiere darle una mirada, que es el impacto, por ejemplo, ahí pueden ver los números, 1.5 millones de colisiones anuales en Estados Unidos, por ejemplo, con venado vehículo, que es la especie que más colisiona con carros. Y el monto de ese valor, pues ahí está, es 1.1 billón, bastante dinerito. Un millón de vertebrados que cruzan cada día la corretea. O sea, es un animal por cada 11 segundos. Y pueden ver el resto de estadísticas ahí, pues, un poco para explicar todo el impacto que está causando nada más el tema de los atropellos. Amén de que en Estados Unidos, al tener mamíferos tan grandes, pues, al chocar, simplemente muchos conductores mueren. Y eso es un lío para las aseguradoras, ¿no? Por eso, también ellos invierten mucho en, digamos, en legislación, en educación, etcétera. Ahora, en el caso nuestro, yo voy a hablar de lo que he estado trabajando los últimos cinco años. Ahí hay otra gente que dentro del transcurso del día va a hablar de otros casos. En el caso que va a la carretera que está cruzando todo el área de conservación, Guanacaste casi, básicamente el Parque Nacional Guanacaste y el Parque Nacional Santa Rosa, pues, en los últimos años han muerto 22 especies de mamíferos, 15 de anfibios, 17 de reptiles y 20 de aves. Más o menos está entre individuos ya, como entre 3.000 y 5.000 individuos. No tengo la cifra exacta ahorita, pero más o menos por ahí va. Siguiente. Ahora, una de las cosas, por ejemplo, que nos hemos dado cuenta es, la pregunta es, ¿en dónde mueren los animales? ¿En qué condiciones de la carretera? Primero, solo la carretera. Y si bien es cierto, la mayoría está muriendo en rectas, o sea, en rectas de carretera, pero también un alto porcentaje está muriendo en curvas. Esto ya nos puede dar una pequeña idea de dónde podemos empezar a tratar de hacer mitigaciones, ¿verdad? O sea, en curvas es un punto, o sea, la carretera que tenga un segmento de curvas es importante a la hora de causar mortalidad. Siguiente. También podemos ver que dependiendo en cuál es el contexto, al borde de la carretera, por ejemplo, para el caso de mamíferos, muchos están muriendo en, por ejemplo, la carretera que está a ras de la línea de vegetación, como es el caso de la figura inferior de la lado izquierdo. Esa es la condición donde están muriendo más mamíferos. Eso también da otra idea para posibles mitigaciones. Siguiente. Bueno, Rafa, no le presten atención a los números. Tratamos de entender, pues, cuáles, cuáles, digamos, las cosas locales, o sea, de la carretera y del entorno que son, que están explicando un poco por qué mueren los animales ahí. Y podemos ver que la distancia quebrada, o sea, cuando más cerca están las quebradas, ocurren más muerte. Y eso también se entiende porque los animales usan mucho la carretera. La curva, el porcentaje de bosque, y el último es distancia a los poblados. Son las cuatro condiciones, o cuatro variables, como quieran llamarlo, que están explicando la muerte de los animales, la gran mayoría de la muerte de los animales en la carretera. Siguiente. Ok. Especies de, esta es la cantidad de veces mamíferos más atropellados, pero nada más quería mencionar a esos dos, porque son los más sexys y al que le presta a la gente más atención. No sé por qué. Mueren muy pocos, muy pocos jaguares y pumas, por ejemplo, en esta zona. En los últimos años habrán muerto más o menos como tres. En los últimos diez años, tres y cuatro pumas más o menos. Que para el contexto global, si lo comparas con la muerte, por ejemplo, de zorros pelones, pues pues casi nada, ¿verdad? Pero por su condición especial, pues ya le prestan atención. Siguiente. Ok. Soluciones. Medidas de mitigación. ¿Funcionan? ¿Funcionan todas las que se recomienda? Siguiente. Una de las primeras es los famosos carteles, ¿no? Deténgase, pasan animales, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya, este, ahí vemos todo distinto tipo de carteles. El de la derecha es el más sofisticado, funciona con una, con un panel solar, se prende la luz, entonces el conductor ya sabe que al, al siguiente, a la siguiente milla hay un paso, o al siguiente kilómetro hay un paso de animales, ¿no? Pero han sido medidas que ya también muchos estudios han probado que a pesar de ser de costo reducido, en realidad tiene también poca eficiencia, o sea, no funcionan como que muy bien. Porque al final de cuentas, el conductor, si es mal conductor, va a ver letrero, pero igual le va a poner la chancla, ¿verdad? Igual se va. Entonces, poco efectivo. Siguiente. Otro que tal vez Salvador hable después, que están sobre todo en Europa, es desbrozando la carretera hacia el borde, o sea, cierta cantidad de, como pueden ver, entonces, la teoría es de que el conductor, desde muy lejos ya ve el animal. Entonces, pero también ha sido, digamos, poco eficiente. Siguiente. Tenemos estos que son, que son de maneras como una especie de, de plancha reflectantes, cuando pasa el carro, ilumina esa plaquita que ven ahí, y eso hace que la luz se proyecte al lado de la carretera. Siguiente. Y eso también, este, el problema de esto es que la fauna tiende a habituarse, ¿no? Entonces, después de cierto tiempo, el sistema ya no funciona, porque ya la fauna dice, ah, cada vez que se, que hay este, un resplandor, pues no pasa nada, ¿verdad? Siguiente. Otros también son el uso de espejos, en el borde de la carretera, pues con la luz del día, la luz de la noche, pues eso refleja, y en teoría también debería mantener, aislado a los animales fuera de la carretera. Ok, aquí también la, la fauna también puede habituarse de que, en el ambiente donde él vive, pues es más o menos como una discoteca, siempre hay lucecitas y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, se puede acostumbrar, y el método tampoco, el método también resulta poco efectivo. Siguiente. Siguiente. El otro son los vallados, costosos, más o menos funcionan siempre y cuando, siguiente, siempre y cuando estos vallados vayan acompañados, siguiente, este, de pasos de fauna adecuados. Ahora entramos al, al sistema de pasos de fauna, que esos han sido, por lo menos los métodos, que han resultado como que, más eficientes en mitigar atropellos, no estoy diciendo, el efecto total de la carretera, no, por lo menos para atropellamiento, ha sido una de las medidas que más, a este, ha resultado. Y para esto tenemos, pasos a, sobre la carretera, como pueden haber, o pasos también subterráneos. Y también pasos aéreos de distintas, de distinto tipo de construcción, metálicos, de mecates, un solo cable, también hay otras charlas que les van a, van a ver qué vacilón que es eso. Y también, otro, dale, no, a ver, paso. Y también, este, otra de las cosas que uno tiene que ver, también es, digamos, el tipo de estructuras que usan los distintos tipos de animales, ¿verdad? O sea, todos los animales no usan, por ejemplo, la estructura circular o cuadrada, porque la gente pensaría de que, es igual un paso que otro, pero, entonces, la otra pregunta que surge de esto, cómo vamos a determinar dónde ubicar los pasos de fauna, ¿no? Esa quizás es una de las cosas más, más medulares. Y también el tipo de pasos, o sea, dónde lo vamos a ubicar y de qué tipo van a ser, ¿ok? Les voy a mostrar una de las, esta es la carretera que va a pasar para la frontera y que pasa por esos dos parques, y es donde hemos venido trabajando los últimos años. Esos puntos rojos que ustedes ven son registros de mortalidad de mamíferos, mamíferos, pero también hay para aves, reptiles y anfibios. Entonces, entonces, uno podría pensar, bueno, en cada sitio que muere un animal, pues hay que hacer un paso de fauna, ¿se imaginan eso? Y esos son pocos datos, no son todos los datos. O sea, casi que se llena la carretera de paso de fauna, no tendría mucho sentido, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer, digamos, es al menos ver cuáles son los sitios más críticos de esta carretera, y eso es lo que se conoce como puntos negros, puntos calientes, como quieran llamarlo, o sea, los sitios de alta mortalidad de individuos. Siguiente. Entonces, para eso se hace un pequeño análisis, entonces uno puede ya determinar, siguiente, haciéndole un zoom, es el mismo de aquí, para ver los que están más rojos, son los sitios más críticos. Entonces, esos sitios están identificados, pues uno sabe exactamente dónde están. son los, entre comillas, que podrían ser posibles, paso de fauna. O sea, entonces, si bien es cierto, no reducimos totalmente la mortalidad de la carretera, pero siguiendo este procedimiento, podemos reducir muchísimo los animales que son atropellados. Siguiente. Ok. La otra manera de poder determinar dónde colocar pasos de fauna, es pues, usando modelos, porque probablemente nunca vamos a tener los datos suficientes ahora, para poder, por ejemplo, esta carretera que empiezan a hacer de, de limón a, la entrada de guapiles creo que es, necesitan ya saber dónde ubicar los pasos de fauna, o sea, y el problema es que no tienes datos ahorita. Ok. Uno podría usar modelos, para ver, de qué manera puede ayudarme a ubicar los distintos pasos de fauna. Siguiente. Ok. Entonces, estos modelos en general, lo que, lo que tratan de ver es de que, ven ahí, esa estrella de arriba y esa línea, la idea es, si ese punto del, del extremo superior izquierdo, fuese un animal, cómo llega de manera, digamos, a salvo, al otro lado de la carretera, o sea, cuál es el pasadizo que va a usar, de manera más segura. Siguiente. Entonces, para eso, se usan, hay, hay varios métodos, y las instanciones, los que trabajan con sí, pueden encontrarlas, o sea, el punto es pasar una coordenada de ahí, al otro lado, de la mejor manera. Hay en la distancia del costo mínimo, hay el vecino más cercano, pues hay una serie de, de metodologías. Pero lo que nosotros usamos, fue la teoría de circuitos. Imagínense, donde está la estrella roja, no es que sea comunista, ahí está la estrella roja arriba, este, cómo llega la otra estrella roja, pasando por ese montón de, de tipos de uso del suelo, o de hábitat. Y cada uso del suelo, para distintas plesias, representa como una resistencia. Obviamente, por ejemplo, un gato no va a pasar por el pastizal, por ejemplo, un jaguar, para poner un ejemplo. Entonces, él, él tiene que buscar la mejor ruta, que le permita llegar al otro lado, con la menor resistencia posible. Es más o menos, para decir la analogía, de que está basado el método. Usa la teoría de circuitos, le aplicamos energía arriba, y como una corriente, se va desplazando, para encontrar los puntos, más posibles de paso. De eso se trata. Siguiente. Ok, este es el resultado, para por ejemplo, para los manigordos. Aquí tenemos, pueden ver los que están, los más rojos, son los sitios que el modelo ha detectado, como cruces, digamos, para esta especie. Y ven unas como flechas negras, son sitios que el modelo ha detectado, pero que no hay ningún paso de fauna. Los círculos que ven ahí, los círculos verdes y blancos que ven, son alcantarillas que existen en este tiempo. Siguiente. Ok, entonces nada más, le da eso. Siguiente. Ok, nada más, yo quería probar, qué tan eficiente era mi modelo, entonces, un 75% coinciden con las alcantarillas, que hoy están, que los animales están usando como paso de fauna. Todos los tipos de fauna, este, ok, un poquito más. y nosotros, este, déjale otro más. Estas son las alcantarillas que existen en la carretera y todo el mundo los ha visto. Entonces nosotros queríamos saber si los animales estaban usando eso, para eso pusimos una cámara a la entrada y empezamos a ver quiénes usaban. Siguiente. 44, 40 especies, no les voy a repetir todo, ya estamos sobre el tiempo. Siguiente. Y esos son los animales que están usando esas alcantarillas. Entonces ya, con el conjunto de datos, ya vamos a ver qué animales usan y qué tipo de alcantarillas. Entonces ahí solo estamos viendo tres tipos de alcantarillas cuadradas, circulares, y esta de acá es que es corrugada. Los usan también las aves, serpientes, anfibios. Y pueden terminar de leer esto y si tienen alguna pregunta, pues. Si, rogamos a los presentes que tengan preguntas, levantar su mano, los voluntarios se van a dirigir a recoger las preguntitas. Un minuto. Un minuto. No funciona. Gracias. Ok, dice aquí, el punto caliente, no lo tomen a mal, son los más frecuentes, pero ¿cómo hacen para pasar por los que? Ay, caramba. A ver. Ok, la duda mía es con respecto al gráfico donde están los puntos rojos, que es como el punto más frecuente por donde el animal pasa, ahora también están los puntos amarillos que son no tan frecuentes por así decirlo, si se creara un puente, en ese punto rojo ¿cómo hacer para que los puntos amarillos se desvíen y llegara a ese punto rojo? Porque puede ser que estén a, no sé, a tanta distancia de donde se crearía el puente. Esa es como la pregunta. O sea, si incluimos los puntos, digamos, los rojos con los amarillos, para ponerles alguna denominación, el problema es de que si incluimos los dos, pues casi que estaríamos salvando a todo mundo, ¿verdad? Bueno, o sea, a menos de que los presupuestos sean lo suficientemente grandes para colocar todos los pasos de fauna posible, o sea, entonces casi que tendríamos que tener, como mucha gente recomienda, por ejemplo, si lo que se trata de mitigar son, por ejemplo, mamíferos, pongamos que sea el caso, no sé, en esa zona hay muchos mamíferos, muchos mamíferos, entonces, por ejemplo, la gente recomienda poner de 1.2 kilómetros separados cada paso de fauna, o sea, es casi que bastante contínua, en una carretera de, por ejemplo, esa que cruza Santa Rosa tiene como 30 kilómetros, habría que colocar mínimo 30 pasos de fauna, eso reduciría un montón, enormemente más la mortalidad. Pero sí, o sea, el modelo le dice si usted quiere llenar toda la carretera de paso de fauna lo puede hacer, pero eso implica también un costo y sabemos que no va a haber dinero para todos, entonces un poco lo que hace el modelo también es priorizar dónde es más urgente, digamos, colocar esta medida de mitigación para evitar esta mortalidad. La siguiente pregunta dice, ¿por qué no usar reductores de velocidad o algún tipo de ellos y cómo medir la efectividad de estas medidas? Ok, esa es una medida que yo creo que probablemente sea de las más baratas, pero también tiene su lado, su lado este, ¿cómo se llama? No oscuro, pero un poco difícil de llevar a cabo. Tengo entendido, habría que cambiar legislación, tengo entendido que las carreteras, ¿cómo le llaman esto? De alta velocidad, no pueden haber reductores de velocidad. Pero, al pasar esto por la carretera por el parque, porque si nos centramos en un punto donde yo hice los trabajos, uno podría pensar que detectados los puntos de alta mortalidad, vean que ni siquiera es un punto único, es como que una franja. Entonces, uno podía pensar, si se permitiera el asunto, podríamos pensar de que, no sé, 300 metros o 200 metros, antes de ese punto de alta colisión, colocaba unos reductores. Igual por el otro lado. ¿Y cómo monitorear? Pues simplemente, pues, podríamos usar lo que está usando todo el mundo, coloca, si no se la roban, cámaras, de estas que fotografían, digamos, los pasos que ahí ocurren, o sea, de estas cámaras que lo usamos muy a menudo. Bueno, le damos las gracias por su exposición, muy interesante, al señor Joel Sáenz. Continuamos el simposio de ecología de caminos, invitando al doctor Salvador Pérez, él es invitado especial, profesor e investigador de la Universidad de Salamanca, España, con su ponencia, experiencia de Europa en ecología de caminos. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias por venir esta tarde a escucharnos. Cuando leí el título de la conferencia que me habían puesto, pues me pareció presuntuoso. Entonces, porque yo más bien prefería una sinopsis, además, Daniela me habló, de que muchos de ustedes no habían nunca tenido una charla sobre carreteras, y he preferido entonces hacer algo sintético. Por supuesto, al haber trabajado en España, que forma parte de Europa y algunos ejemplos, pues es una visión desde Europa, lo que vamos a charlarles ahora. Me voy a repetir un poco con Joel, y si ustedes han atendido lo de Joel, se lo conocen ya. Tenemos un paisaje, tenemos una carretera que es esta pequeña cinta, hacemos la carretera, pero si profundizamos sobre ella, vemos que el área afectada puede ser 30 veces superior a la ocupada por el asfalto o por el terreno que circula. Así, y voy a pasarlo rápido, pero me parecía excelente presentar este diagnóstico previo, podemos encontrar que hay variaciones microclimáticas, que pueden ser de varios metros, según el terraplén de la carretera, puede haber contaminantes o sal en las zonas europeas frías, que hace que los ungulados vayan a lamer esta sal en invierno, ocasionando problemas en las carreteras, puede haber unas variaciones de varios metros, en torno a 50, que pueden ser evitadas por pequeños mamíferos, y pueden superar los 200 metros, en el caso de grandes mamíferos. Las modificaciones hidrológicas son también importantes, una carretera puede ser un talud que impide el paso incluso freático del agua, creando inundaciones en determinadas zonas, y zonas más secas en otras. Con lo cual, si este fotograma empezaba con una pequeña línea en el mapa, ahora tenemos que casi puede haber un kilómetro de afectación en la carretera. Y piensen también en ello el ruido que hace una carretera, que puede estar en torno a 50, 60, 70 decibelios, y muchas aves canoras, más allá de 42, 45 decibelios, ya su canto no es oído por otros congéneres, con lo cual la carretera despuebla también un gran número de aves o de anfibios, que necesitan el canto para su ciclo biológico normal. La carretera, además, sirve para transportarse, y puede haber animales que se transportan por ella, escarabajos, por ejemplo, en torno a dos kilómetros por año, puede haber dispersión de especies exóticas, de plantas y de animales, que aprovechan tanto el neumático de los automóviles, como, por ejemplo, la facilidad de desplazarse para estas especies, y, en suma, la carretera es algo mucho más que una zona asfaltada o no, y la posible colisión que tenga que ver con especies. Digo esto porque cualquier profesional es bienvenido al tema de ecología de carreteras. O sea, las colisiones sobre fauna y carreteras están datadas desde los años 20, que coincide también con la densidad de mayor tráfico terrestre. Hay países, como, por ejemplo, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, que las carreteras ocupan un 7% de su superficie, y afectan, con ese kilómetro largo que hay alrededor de cada carretera, a casi un 25% de su superficie. Bien, en países nórdicos, Escandinavia en general, las carreteras causan en torno a unos 25 muertos por año, y es un problema que también coincide desde Portugal hasta Finlandia. El problema es que tenemos fauna grande, y la colisión de fauna grande con carreteras tiene su peligro. Estos son detalles de animales factibles de encontrar atropellados en cualquier carretera europea. Las colisiones con carreteras hacen que muchos animales se introduzcan en el interior del automóvil, causando daños tanto en carrocería como en los ocupantes. Y aquí pueden ver una protesta en una zona de España que quieren stop no más accidentes, y no tanto por la conservación de los animales colisionados, sino por ellos mismos. La evolución para estos años que ustedes pueden leer del número de accidentes de carretera es enorme en toda Europa. Este es un ejemplo para una zona de España de 50 y 90 mil kilómetros cuadrados, pero serviría para cualquier parte europea. Se han incrementado más allá de un 200% y posiblemente estas colisiones de grandes mamíferos con automóviles sea porque nos desplazamos más, porque ha aumentado el parque automovilístico, porque hay mejores infraestructuras o carreteras y se va a mayor velocidad, y también quizás por cambios en el hábitat. En cualquier caso, el problema de las carreteras es un problema en primer lugar en Europa económico y de sanidad, no solo de conservación en sí de la fauna. Bien, aquí ven los diagramas donde hay determinadas horas donde hay mayor número de carreteras. Es decir, si ustedes viajan en cualquier zona europea, yo les diría un domingo, a las 7 de la tarde, al atardecer, tienen más posibilidades y sobre todo si hay niebla, tienen posibilidades de atropellar un animal grande, sobre todo en carreteras secundarias. Bien, los daños humanos y materiales para cada año, heridos leves en rojo y muertos en azul, vemos que también se incrementan de un año para otro. Aquí tienen los datos, tan solo para 50.000 kilómetros cuadrados. Y los animales que más se encuentran en las carreteras de gran parte de Europa son jabalíes y ungulados, ciervos y corzos y ciervos. Los problemas económicos están de este orden. Prácticamente calculamos que al año, esto es para una región relativamente grande de España, pero al año en España habría unos 18 o 19 millones de euros solo en pérdidas de colisiones de fauna con carretera. Luego, en primer lugar, en Europa es un problema económico el tema de carretera y fauna silvestre. Pero también en el neotrópico, pues también es un problema, hay animales grandes en muchos sitios. Este es un jaguar argentino, pero yo creo que para el problema de carreteras también que hay en el neotrópico es el atropello sobre eventados, perezosos, tamandúas, osos hormigueros. De hecho, hay parques nacionales como Iguazú en Argentina, en la parte brasileña, y brasileña donde casi no hay ya osos hormigueros por atropello en carreteras, a pesar de que hay barreras también para que la velocidad del tráfico sea menor. Pero hay otro problema también en la carretera, que es la fragmentación de las poblaciones. Si cada uno de estos círculos amarillos fuera un individuo de una especie animal cualquiera, asumimos que dentro de un hábitat, pues pueden interconectarse entre ellos para llevar a cabo el ciclo biológico normal. Hacer, reproducirse y morir. Sin embargo, si construimos una carretera, puede caber que la población que está al lado derecho de ustedes, y si al izquierdo, puede a lo mejor no conectarse. Y esto puede causar, a la larga, pues algo simpático que ya se empieza a trabajar, que es una población que se diferencia de la otra, pero también puede provocar la extinción de una parte de la población más pequeña. Luego, un problema es la fragmentación. Mortalidad, economía, pero también fragmentación de las poblaciones silvestres. Para evitar las colisiones, daños a vehículos y personas, pues se emplean, como ya lo ha dicho el profesor Sainz, pues una serie de símbolos para advertir a los conductores, este sería un caso en Suecia, para que haya más precaución por parte de ellos. Pero también ven al fondo que hay una cerca. Esta cerca es para impedir que los animales salten a la carretera, con lo cual estamos favoreciendo, a su vez, la fragmentación, aunque evitamos la colisión. Para disuadir el paso de animales a un lado y a otro, pero no impedir la fragmentación, pues hay este tipo de postes, al cual también Joel se ha referido hace poco, de diferente tipo. Este se carga por batería solar, es más rústico, pero también hay personas locales que lo estropean con una piedra. Y este otro es simplemente un símbolo de carreteras con un dióptrico que se ilumina cuando pasa un vehículo por la noche o en días de niebla, y el animal que va a cruzar donde va el puntito rojo se asusta un momento y no cruza la carretera, pero ha cruzado el vehículo. Con esto no hay colisión y no hay problemas de fragmentación. El problema es la habituación, como se ha mencionado. Cuando los animales entran en las carreteras, bien porque no hay cercado en ellos o bien porque lo saltan o bien simplemente porque quieren entrar en las carreteras, si hay sal, es interesante. Si hay hierba corta cerca de los bordes de la carretera, los animales van a entrar en ellos. Tienen que haber unas vías de escape. Las vías de escape, aquí ven una comparada con la mochila verde que está aquí en el salón también, pues es una vía de escape de cuando un animal ha entrado en una carretera va a subir por unas pequeñas rampas y salir fuera de la carretera donde está el pino. Aquí sí que podemos tener una regla general. Casi todos los mamíferos cuando entran en una carretera van a subir hacia arriba. Por tanto, las rampas o vías de escape las vamos a colocar en la parte alta. Un cercado. Los cercados nos sirven no sólo para impedir que entren animales en la carretera, pero favorecemos la fragmentación, sino también como las llamadas trampas de pelo, que consisten, para mamíferos, claro, que un mamífero que entre aquí se enganche o deje algunos pelos en la alambrada, con lo cual podemos hacer una nueva estrategia de estudio de carretera, que es ver qué individuo cruza. En base a ADN mitocondrial podemos saber si es el individuo alfa o beta y ver si hay individuos que se acostumbran a pasar por nuestros pasos de carretera o hay individuos tímidos que no lo hacen. De hecho, hay pequeños trabajos ya en Europa que hacen ver que las poblaciones de jabalí, hoy parecido a sus pecaris, un poco mayores, hay animales tímidos con la carretera y hay animales atrevidos con la carretera, en el sentido de que saben cruzar. Otros se van a quedar aislados en una esquina del hábitat. Aquí ven otras vías de escape, unas pequeñas, una especie de gatera, y otras grandes, en las cuales el animal va a escapar de la carretera, que estaría a su izquierda, y puede escapar dentro de ella saltando este montículo. Los animales no tienen problema. Gran parte de las obras de ingeniería se basan en que haya pasos de ganado tradicionales y, por tanto, que haya una posibilidad de cruce todavía de animales domésticos. Este tipo de cruces también lo pueden emplear la fauna silvestre. Y aquí ven una serie de medidas de pasos subterráneos que pueden servir para pasos de animales. A la derecha, paisajes españoles, también aquí arriba, paisajes españoles muy amplios, y aquí unas zonas holandesas, holandesas a la derecha, y españolas a la izquierda, que permiten tanto el paso de personas como de animales. Nada nuevo bajo el sol. Los drenajes naturales pueden servir también para la fauna, siempre que haya un ojo de luz al otro lado de la vía. Los felinos y otros grandes depredadores tienen un problema especial. No causan tanto daño en la colisión de vehículos, pero son especies relativamente escasas. Se comportan bastante bien cruzando las carreteras, en la parte derecha, nuestro endémico lince ibérico, cruzando estos enormes pasos que hay a lo largo de una carretera muy frecuentada en el sur de España. cruzan por arriba sin mayores problemas, siempre y cuando no vean la línea de automóviles que cruzan. Hay una barrera de madera en torno a un metro, un metro veinte de alto, y los animales cruzan bastante bien. Para felinos, este es un paso que se ha hecho en Iguazú, en Argentina, para impedir atropellos de felinos en general. Está por demostrar todavía su eficacia, pero yo creo que va a ser buena. Los carnívoros en general cruzan muy bien casi todos los pasos. ¿Y estos pasos qué son? Aéreos o subterráneos, maneras de combatir la fragmentación. Aquí ven para América del Sur cuáles son las zonas de amarillo, la zona amazónica, como rosa, zonas andinas y zonas del este de Brasil o del norte de Sudamérica, aquellas zonas donde hay menor densidad de carreteras. Y estas son las zonas donde no hay fragmentación del hábitat por estas infraestructuras. En el caso concreto español, como un ejemplo que puede ser en el resto de Europa, lo que ahora se está haciendo en esta década es ver qué zonas hay de alto valor natural. Ver a su vez qué zonas de alto valor natural están en la red europea de Natura 2010, se llama. Esto es en la atención a conservación de bosques, conservación de flora y fauna endémica o no. El mapa número uno nos está marcando qué zonas son más interesantes dentro de España, Canarias, Baleares o España peninsular, qué zonas son más interesantes desde un punto de vista de flora y fauna. Más oscuro, mayor interés. El mapa número dos nos está mostrando el tamaño de la malla general de influencia de las carreteras. En rojo, más influencia, en verde, menos influencia. Las montañas son de menor influencia de carreteras. Y aquí tenemos el mapa número tres, las infraestructuras de lineales de transporte, tanto ferroviarias como carreteras. El asunto es casar por un sistema de información geográfica toda esta adaptación con la red natura para que la fragmentación de las poblaciones sea la menor. ¿Cómo? Colocando pasos subterráneos, bien pasos aéreos, demostrados previamente por dónde pasa antes la fauna, que generalmente son las zonas riparias, las zonas ribereñas y las zonas altas en el caso de los carnívoros. Bien, como ven, he sido muy rápido porque me han acusado en un taller de la semana pasada de ser excesivamente alargado. Gracias. Vamos a pasar al tiempo de preguntas. Pueden levantar su mano y hacer la pregunta directamente en el micrófono. Muchas gracias por la charla, muy interesante. No tocamos como el tema legislativo, supongo que alguien más lo va a tocar, pero en su opinión y en su experiencia, ¿qué recomienda, verdad, con respecto a ese tópico? Pues, gracias por su pregunta. No quise tomar el tema legislativo porque me parece realmente aburrido que yo les presentara unos diagramas de artículo tal, artículo X. Miren, lo comentaba con otros compañeros de ingeniería, desde el año 89 ya hay una legislación general comunitaria de cómo tratar el tema de carreteras, no desde el punto de vista de colisiones y mortalidad de fauna, sino de fragmentación, fragmentación de las poblaciones. Entonces, ya hay unos 22 años donde ya hay una experiencia para saber dónde hay que desfragmentar, que es ahora la palabra mágica. Ustedes pueden encontrar la legislación, si la quieren, en español, en inglés, en alemán o en francés, si ustedes van a las tres W, Red Europea de Transportes, y allí lo encuentran, pero si quieren ir a la parte española, que lo encontrarán en castellano y en catalán, pueden ir a Fomento, tres W dobles, fomento.es, que es ahora donde está la subsecretaría de medioambiente que entiende este asunto, o bien pueden poner programa COST de Fomento. Entonces, ahí pueden incluso tener ustedes tres o cuatro libros que son de libre disposición para sacárselos. Ahondando un poco en su pregunta, les debo decir algo, las empresas de construcción de carreteras tienen que adaptarse a la legislatura de cada país. La legislatura europea, salvando peculiaridades, es igual, desde Portugal hasta Finlandia y desde Irlanda hasta Chipre. El tema es que cualquier empresa constructora está para hacer la obra al menor coste posible y con el menor tiempo posible, que es también coste. Por tanto, es cada país el que tiene que tener su legislación especial para hacer adaptar que una carretera sea de X kilómetros o X menos uno cumpla la normativa de dicho país. Si dicho país no tiene normativa específica de carreteras, se acude, y es lo que hicimos nosotros en un principio, se acude a normas legales de mayor rango, como puede ser el articulado, que lo hay en toda Mesoamérica, cada país respectivo también, de protección de flora y fauna o protección de especies específicas. Estoy pensando en el danta, en algún felino, en osos hormigueros, etc. No sé si le he contestado a su pregunta. ¿Sí? Gracias. Bueno, agradecemos a Salvador Pérez por esta suponencia. Gracias. Gracias. Damos la bienvenida a la invitada especial, Máster Coral Pacheco Figueroa, profesora e investigadora de la Universidad de Tabasco, México, con su ponencia Integrados ante el Efecto Carretero. Carretero. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a tratar de hablarles un poquito de lo que son las características también de lo de la ecología de carreteras y al final contarles una pequeña historia de cómo fue que fuimos formando un grupo de investigación o cómo nos fuimos reuniendo, como diría un amigo, ahí unos bombetas para tratar de hacer algo sobre lo que eran las carreteras. Entonces, bueno, somos todo un grupo. Las carreteras, ya habíamos hablado o ya se ha venido diciendo, son necesarias realmente, están causando un impacto, están bastante distribuidas, esas son las carreteras a nivel mundial, imagínense lo rojo y el crecimiento carretero, pues lo que nos está trayendo es también un beneficio social y económico. Ese beneficio social y económico obviamente refleja un desarrollo y todos queremos eso, todos queremos ir a la playa aquí cerquita, ¿verdad? ¿Quiénes les gusta ir a la playa y que la playa te quede a una hora o a media hora? Pero si no hubiera carreteras, eso no sería posible. Las carreteras también tienen una serie de impactos, como ya se había hablado, yo espero que después de esta charla ya salgan bien aprendidos cuáles son los impactos carreteros. Una de las cosas es, primero que nada, lo que tenemos al momento de que se apertura la carretera, hay una pérdida de especies, hay una pérdida del hábitat, más bien, más que de especies, en esa pérdida obviamente vamos a tener una eliminación de hábitat disponible para muchos ejemplares y estos se van a ir desplazando. Conforme la carretera tiende a ampliarse, empieza a transformarse el hábitat hacia afuera, va a haber algunas especies que van a empezar a tener mortalidad por depredación, van a empezar a dispersarse algunas otras que no necesariamente son favorables y va a haber muchas otras que van a rechazar esta zona de la carretera por presentar ciertos efectos, el famoso efecto de borde, entonces van a perderse ejemplares, va a haber un efecto barrera para muchas otras que no se van a acercar aquí y ellas se van a desplazar hacia otro lado. Las consecuencias entonces sería que vamos a tener pérdida de poblaciones, o sea, poblaciones que se dividen se van a perder, vamos a tener pérdida en la variabilidad genética y por ende vamos a tener una extinción, entonces el efecto barrera que ocasiona una carretera es importante, eso sería a un nivel de paisaje, a un nivel general. Ya Joel decía también que hay un proceso de la alteración de los flujos hidrológicos a nivel muy global, pero también a nivel puntual, cuántas veces no encontramos derrumbada una carretera y es eso, que no queremos respetar esos flujos hidrológicos y obviamente el agua tiene que pasar y el agua se le respeta, bueno nosotros que somos de Tabasco lo hemos vivido directamente porque hemos sufrido inundaciones y la casa de más de la mitad de los tabasqueños se inundó y pues sabemos lo que es respetar los flujos hidrológicos. Existen una serie de estudios, por decir, una de las cosas con los otros más nos hemos metido a trabajar es precisamente cómo las carreteras están pasando a través de los humedales, vivimos en una zona que es una planicie costera, entonces los humedales están asociados directamente a nosotros y dentro de eso pues algo que representa mucho los anfibios y los reptiles, además de las aves. Entonces, bueno, viendo algunos estudios que se han hecho en España precisamente, Pascual Hernández hace un estudio donde ve los movimientos de estos anfibios y reptiles y cómo le va afectando la fragmentación del hábitat a esos anfibios. Otro estudio, por decir, el de Cushman, él lo que nos aporta es que estos estudios a nivel general los debemos de hacer a escalas múltiples y esto, bueno, lo puse porque precisamente es algo del trabajo que tenemos que hacer, tenemos que trabajar en grupo, uno es que yo me ponga a monitorear un kilómetro, dos kilómetros, diez kilómetros, pero en realidad necesitamos de la suma de esfuerzos para obtener toda una serie de datos que me puedan dar patrones de lo que está ocurriendo. Ahora bien, eso a nivel regional, a nivel local, va a haber cambios microclimáticos, ya hablaba de ellos Salvador, va a haber producción de material particulado, va a haber producción de ruido y va a haber contaminación tanto del agua como del suelo. En los cambios microclimáticos, evidentemente vamos a tener un cambio alrededor de la carretera o a lo largo de la carretera en los bordes, donde se va a ir presentando este patrón de cambio en cuanto a la vegetación y si cambia la vegetación, pues obviamente va a ir cambiando la composición de lo que es la fauna. Va a haber una alteración de un gradiente térmico, ¿por qué tenemos tantas serpientes sobre la carretera? Precisamente porque ellas requieren regular su temperatura a través del medio que las rodea, ¿qué es lo que hacen? En la noche baja la temperatura, el pavimento todavía se encuentra calientito y ellas van a tratar de obtener calor de ese pavimento que se encuentra tibio. Algunas otras especies, bueno, el otro gran problema es toda la cantidad de basura que se está generando sobre la carretera y otra de las cosas es que muchos ejemplares llegan precisamente a estas zonas a depredar lo que está ahí de basura, esto es a lo mejor algo un poco exagerado, pero si no, ¿cuántas veces ustedes no pasan sobre la carretera y pasó un camión, un furgón que llevaba maíz, que llevaba arroz o que llevaba algún otro grano y las aves están en la orilla de la carretera comiendo todo lo que está tirando el camión? ¿Qué es lo que pasa después? Cuando viene el carro atrás se lleva a esa ave que estaba comiendo ahí y después vienen los zopilotes que intentan comerse ese animal atropellado y también se llevan al pobre zopilote. El ruido es otro de los impactos que vamos a tener aquí, el ruido va a ser generado principalmente por todo el tránsito vehicular, la cantidad de vehículos que pasa ahí obviamente va a generar cambios y alteraciones en muchas de las actividades de los animales, se han hecho estudios donde se ve cómo afecta a las aves, también se ha visto que aumenta, interfiere entre las actividades reproductivas de anfibios y otra de las cosas es que este nivel de ruido lo que está haciendo es alterar el ambiente, si nosotros nos vamos a la definición del estrés ¿qué es lo que pasa en el estrés? en el estrés lo que está ocasionando es que tratamos de adaptarnos a un nuevo medio que a lo mejor tiene variables o elementos que nos están atosigando, ejemplo, cuando nos cambian la temperatura si aquí de repente estuviéramos a 35 grados pues no sería nada agradable ¿verdad? estaríamos algo estresaditos y mordiendo al de al lado porque a 35 o 40 grados como que ya no nos gusta tener a nadie al lado a diferencia si nos bajaran la temperatura a 10 grados pues creo que todo el mundo estaría bien pegadito ¿verdad? entonces el ruido nos va a ocasionar una serie de problemas con todos los animales igualmente tenemos una serie de estudios que ya se han hecho sobre la afectación que tiene el ruido de las carreteras sobre el herpetofauna y ni se diga con aves con aves existe una gran cantidad de estudios la carretera también ocasiona contaminación y contaminación a distintos niveles por decir simplemente el escurrimiento de las sustancias químicas que se dan dentro de la carretera pues ese es uno de los tantos ejemplos los hidrocarburos ¿cuántos hidrocarburos no están cayendo ahí en la cuneta de la carretera? y otros ejemplos más evidentes por decir en las zonas donde cae nieve pues una de las cosas es que echan agentes de deshielo como la sal para tratar de mantener en buenas condiciones entonces impacto sobre especies o sobre los individuos tenemos que va a haber dispersión de especies invasoras va a haber atropellos que es una de las causas principales que tratamos de analizar va a haber rechazo de zonas alteradas y va a haber mortalidad por depredación entonces el atropello se refiere al hallazgo de un animal muerto que se encuentra en una carretera por una colisión y obviamente este es el impacto más fácil de ver a más corto plazo y el más evidente y es el que todos tratamos de demostrar pero ¿cuál es el punto aquí? que hay un gran porcentaje de animales que están muriendo y que nosotros no estamos viendo entonces imagínense cuántos animales logramos ver en la carretera pero cuántos más están desapareciendo y nosotros no los contabilizamos los animales de todas formas pasan las carreteras porque ellos intentan acceder al recurso que fue partido ahí donde ellos habitaban o para dispersarse de forma permanente o para escapar de alguna circunstancia desfavorable igualmente existen una gran cantidad de estudios este fue el estudio realizado por Tom Lagen él hace a través de encuestas determinan qué es lo que ocurre ahí nosotros en Tabasco hicimos un estudio de toda la zona costera que era donde veíamos la mayor problemática encontramos con seis muestreos realizados durante seis meses un total de 337 registros la mayor parte eran anfibios y reptiles y bueno también hicimos un análisis de los puntos negros para saber cuáles eran los sitios donde más problemáticas teníamos cuáles soluciones podemos dar podemos dar soluciones a nivel de educación ambiental a nivel de tenemos que educar tanto al que maneja como tenemos que tratar de cambiar la conciencia del que va sobre la carretera tenemos que hacer cambios a niveles estructurales de nuestras carreteras pasos de fauna sistemas de cercado lo que sea ideal y que podamos acceder a él podemos tener no estructurales como la parte de la modificación del hábitat repelentes olfatorios repelentes de ultrasonicos ahora bien ¿qué es lo que ocasionó todo esto? más o menos 2006 2007 existe una gran problemática aquí de una carretera que va a cruzar dos grandes parques entonces este proyecto carretero ocasiona que empiece a reunirse gente para hacer investigación liderado por el maestro Joel Sainz y esto nos lleva que para el 2008 se hace el primer curso taller en el Icomvis organizado por el Icomvis y donde participa gente como Anthony Clevenger Tom Lagen Joel Sainz Salvador Peris pero no nada más es hablar de las carreteras sino empezar a hablar de toda una problemática que es las infraestructuras y cómo impactan a la vida silvestre en 2009 se repite el curso ahí mismo en el Icomvis en 2010 el curso se lleva a Santa Rosa que era donde estaba el problema más en vivo y siguen participando ellos para el 2011 el curso lo llevamos a Tabasco porque en el sureste mexicano tenemos las mismas problemáticas y bueno en ese momento todavía se adiciona una nueva problemática que es la industria petrolera entonces en el 2011 empezamos a trabajar allá para el mismo 2011 dentro de lo que es la SMBC la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación armamos un grupo que es el grupo interés temático de infraestructuras y biodiversidad porque la idea es juntar a toda la zona de Mesoamérica y empezar a trabajar en conjunto en este periodo del 2011 al 2012 hacemos un proyecto y existe una propuesta internacional de establecer una metodología estándar y aplicarla entre todos y bueno una serie de objetivos mayores y todo este proyecto integrado por Anthony Clevenger para el 2012 hacemos el primer simposio donde de infraestructuras y vida silvestre donde se participan cuestiones de aeropuertos carreteras y bueno todo el impacto de infraestructura y se hace el quinto curso y en este 2013 lo que tenemos ya es el sexto curso se realiza en el ICOMBIS participamos ya la gente de Tabasco aquí y dentro de eso se hace una red bueno todo este año hemos estado trabajando en la integración de una red de instituciones que en este momento va a estar integrada por la UJAT con la cual queremos reunir fondos pero reunir esfuerzos para poder hacer trabajos a nivel de Mesoamérica o si es posible de toda Latinoamérica pero que es esto tenemos que sumar esfuerzos de nada sirve que estemos tomando muestras independientes si no podemos comparar cosas tenemos que trabajar todo en conjunto entonces pues eso sería todo les agradecemos este es nuestro grupo los correos para contactarnos el de Joel Science jscience arroba una punto cr o pachecoral arroba gmail punto com y ahí les podemos ofertar información y los podemos contactar con todos los investigadores que estamos trabajando en esta en esta área muchas gracias agradecemos a Coral Pacheco esta ponencia entramos a la ronda de preguntas pueden levantar su mano es una pregunta informativa donde podemos revisar las memorias de los encuentros o las recomendaciones que ustedes tienen en los diferentes eventos que han hecho bueno eso todavía estamos en proceso la idea es sacar una publicación posiblemente para el próximo año en donde venga gran parte de la información pero si no hay una página en Facebook en donde es GIT Vida Silvestre y Biodiversidad si no mal recuerdo y ahí hemos estado subiendo información a nivel general entonces ahí la puede checar si buenas tardes que incidencia han tenido ustedes ante el BID Banco Mundial porque vienen ustedes ya bastante rato y si me extraña como no sé a nivel personal no he visto como algún esfuerzo para presionar porque no solamente se trata de un proceso de adaptarnos a lo que nos imponen sino que también hay muchos trazos de carretera que hay que eliminar porque no podemos dar prioridad solamente a las carreteras la vida silvestre también tiene su prioridad entonces cuál es la posición de ustedes política o no tienen o es solo científica hacemos sacrificios humanos a nivel México lo que nosotros hicimos hay otra doctora que es colaboradora nuestra y ella ahorita está trabajando en el Ministerio del Ambiente a nivel Estado le decimos nosotros entonces ella ha estado vinculando esta información a nivel carreteras quizás no hemos tenido todo el impacto que quisiéramos pero a nivel de la industria petrolera lo que logramos fue hacer una estrategia precisamente para que se midan los impactos de una forma seria y que se tomen las medidas de una forma seria no así como ah sí no voy a hacer ningún impacto no se establecieron metodologías y se hicieron obligatorias pero eso lo logramos porque el grupo se ha tenido que meter a trabajar al área política entonces ahorita tenemos dos compañeras una es la secretaria de pues sería secretaria medio ambiente a nivel del estado de tabasco y la otra es la subsecretaria en la parte de impacto y gracias a ellas hemos logrado que esto entre la parte de la legislación en México en el resto todavía es como mostrarles cuáles han sido nuestras experiencias y ver cómo vamos a ir integrando y la otra parte bueno en carreteras en México existe la dirección general de riesgo impacto ambiental la de gira entonces lo que se hizo fue integrar a la gente y que nos ayudaran a traducir de forma legal todas estas medidas y de esa forma se fueron una de las cosas que hablábamos ahora es que no podemos estar pidiendo que arreglen carreteras sino que si vas a construir la carretera desde que la construyas es más eficiente que ya esté el paso de fauna o que ya esté la medida por decir si es una medida preventiva una medida preventiva implicaría que cambies el trazo de la carretera si la carretera ya está construida es más complicado sin embargo si apenas la van a construir para nosotros eso es más eficiente y si se ha logrado si se han hecho cambios a nivel de carreteras en eso pero esto como decía necesitamos integrarnos y necesitamos ir replicando experiencias para que quien quiera y yo creo que es válido lo de los sacrificios humanos alguien se tiene que ir a trabajar a la política que tenga la experiencia y el conocimiento eso una última pregunta hola hola buenas tardes si por acá buenas tardes en esta hojita que nos entregaron hay una preguntita si nos gustaría participar en monitoreo en mi caso particular siempre tengo años de tener la inquietud yo viajo de Palmares a Chomes de Punta Arenas y diariamente o muy seguido veo animales atropellados y siempre me he preguntado de qué manera yo podría colaborar en un monitoreo al respecto no sé si tiene que ver algo con ustedes esta hojita o con quién sería va a venir Diego bueno vamos a hacerle el comercial pero un compañero está en eso aquí le paso a Esther tal vez en la charla que sigue le voy a responder un poco esa pregunta pero la idea es que todos llenen ese diagnóstico y si están interesados los vamos a contactar ahorita mi charla consiste en principalmente explicar eso pero necesitamos que llenen el diagnóstico antes de que yo termine la charla porque si no las que siguen les van a dar las respuestas del diagnóstico y eso no se vale gracias coral para continuar demos la bienvenida a la master Esther Pomareda bióloga regente del centro del rescate las pumas fundación hack nower ella nos va a exponer avances y logros para vías amigables con la vida silvestre en Costa Rica fuerte aplauso bueno primero antes de dar la charla quiero agradecer a a todos los que están aquí y al comité organizador del simposio en realidad no pensábamos que íbamos a llenar el paraninfo y pues hemos visto que es un tema que está revoloteando en los oídos de muchos sabemos que muchos no pudieron también estar aquí entonces bueno mi charla consiste en dar los avances y los logros que hemos logrado en un año desde que se formó la comisión durante la charla van a ver cómo está formada esa comisión con respecto al diagnóstico la idea del simposio cuando nos sentamos a plantear damos a conocer más con qué objetivo lo hacemos y principalmente es a ese vacío que encontramos en la falta de información de recopilar datos y la idea es que quienes se quieran unir y participar dentro de la comisión dentro de los comités que están conformados nos lo indiquen para poder contactarlos y hacer esa red que tenemos más eficiente y más trabajadora como hemos venido haciendo Bueno que he dicho que yo me ahorré las tal vez seis filminas que tenía porque ya Joel, Salvador y Coral le explicaron pero bueno es una realidad verdad que los animales tienen que moverse este es el caso de un jaguar que no es aquí no fue fotografiado aquí es en Belice pero bueno ellos están moviéndose jaguar es una especie sombrilla y obviamente debajo de ellos hay un montón de especies más que necesitan transitar y en Costa Rica pues desde el 2007 2006 comenzamos a ver que las noticias le ponen más atención al tema como decía Joel tal vez las especies más más sexys o más llamativas son los felinos casi que en todas las fotos de los periódicos son solo felinos pero comenzamos a ver este año se comienza a revolotear más el tema prensa nacional comienza a sacar sobre los atropellos este es el ejemplo del cerro de la muerte verdad de la danta que que tenemos carteles exponiendo el tema suave también muchos de los centros de rescate recibimos animales que son impactados por atropellos o por electrocuciones tal vez Salvador comentaba que en España vemos que en Estados Unidos en Canadá el impacto en vida humana por atropello verdad por choque con fauna es bastante amplio aquí en Costa Rica se da tal vez no los escuchamos siempre esa fue una noticia que pasó en la costanera sur que hubo un accidente y obviamente el INSS tiene que tener reportado es uno de los temas que vamos a a trabajar en poder identificar esa cantidad de accidentes que se deben a fauna los que están reportados el manigordo que bueno en ruta ahorita el tema es caña liberia una manigorda de un año atropellada entonces comenzamos a escuchar Esther sabía que hay personas que estaban trabajando en el tema en el 2007 fui colaboradora con Joel en Santa Rosa y yo decía bueno hay que sacar esto a la luz hay que exponer hay que alborotar el panal y escribí un artículo muy popular que salió en las redes salió en Semanario Universidad y ahí fue cuando decidimos hacer un foro el año pasado en la UNED un 16 de noviembre tanto María Elena Pantera y Comvis todos nos reunimos y así fue como formamos la comisión la comisión tiene tres comités el comité científico que está integrado pues la parte de investigadores el centro de rescate tenemos la parte del SINAC las universidades luego está el comité de educación que es principalmente las ONGs y universidades que nos ayudan a divulgar pues sobre el tema y la parte legal que tenemos a Roxana Salazar de Fundación Ambio y Giski que nos están trabajando también en esa parte de cómo hacer incidencia en todo lo que es el tema de las leyes decretos cómo podemos meter el tema ahí ¿cuáles son nuestros objetivos principalmente? bueno recopilar qué es lo que se ha dado en el país cuáles son las investigaciones que se han llevado a cabo y ahora pues van a ver el simposio es un resultado de eso que tenemos casi 15 bueno yo creo que unas 16 investigaciones o monitoreos que se están dando en el tema entonces se ha venido trabajando tal vez no los conocíamos porque no se habían expuesto pero la idea del comité es ese priorizar cuáles son las redes nacionales para hacer investigación crear una base de datos tanto como en la parte científica está la organización Pantera y está el centro de rescate pues nos nació esa iniciativa de documentar esas especies por su importancia al igual que otros mamíferos mayores crear unos lineamientos para poder exponerle al gobierno al MOB a CETENA a todos los actores que tengan que ver con las carreteras de cuáles son los pasos para poder tener una vía amigable con la vía silvestre una lista de especies indicadoras la metodología estandarizada porque sabemos que Joel utilizaba una Pantera utilizaba otra entonces recopilamos todas esas metodologías para poder estandarizar y de aquí en adelante seguir con una metodología igual cuáles son algunas de las medidas de mitigación que se han hecho y la parte de divulgación entonces de todo eso les voy a presentar rápidamente los resultados recopilamos desde el 96 nos dimos cuenta que se hizo un esfuerzo muy rápido en realidad de estos compañeros Gómez y Monge de la UNED a recopilar datos de manera muy general nada más anotando los animales que pasaban luego Joel con el estudio de Santa Rosa este muchacho Rojas Esteban también hizo una recopilación en Orotina tenemos el estudio que se llevó en Carara ¿verdad? del 2010 al 2012 por compañeros del SINAC y de Yaica también en Santa Rosa estuvo Torres analizando la parte de alcantarillas los compañeros de Pantera en el subcorredor Barbilla ¿verdad? por priorizar el corredor del jaguar en todo Mesoamérica mi persona empezó a tomar datos en Cañas Liberia y debido a la urgencia de la ruta 606 de Guasimala a Monteverde ellos hicieron un estudio rápido porque es la ruta que pasó de Lastre a Asfalto ¿verdad? que va a pasar y esta que queremos pues en realidad es una de las que más nos ha llamado la atención que fue una iniciativa tenemos a los estudiantes aquí son estudiantes de colegio de décimo año y fue una iniciativa ¿verdad? que tal vez todos pensamos que los investigadores ya graduados ¿verdad? con una carrera de biología o ecología estaríamos metidos en esto pero ellos que todavía son estudiantes pues hicieron y el cartel está allá afuera para que lo puedan conocer algunas de las especies registradas en todas esas investigaciones pues las más comunes yo creo que todos hemos visto algún animal silvestre atropellado en carretera pisotes los zorros anfibios ¿verdad? y las especies tal vez claves o indicadoras los famosos felinos nutrias primates otras serpientes que también son importantes y aves en cuanto a la priorización de las carreteras este es un mapa general ¿verdad? de la red vial principal y nosotros aquí en amarillo podemos ver las carreteras que cruzan corredores biológicos en rojo las carreteras que cruzan parques nacionales y en anaranjado áreas frágiles o ecosistemas frágiles que hemos identificado aquellos sitios que tienen especies indicadoras o que tienen digamos un próximo proyecto de ampliación donde urge hacer investigación que es un poco tal vez uno de los motivos principales del simposio en morado en realidad es donde se necesita que es casi que todo ¿verdad? pero en rojo hemos priorizado haciendo un combo una hamburguesa de donde hemos encontrado esas especies indicadoras donde hemos visto los ecosistemas frágiles y donde sabemos que el MOP va a intervenir en los próximos años a corto plazo sabemos que ruta 32 y la que baja hasta Limón es una sabemos que de la ruta 32 a Moín al APM Terminal es otra que está supuestamente bueno va a cortar el humedal cariar y ahí sabemos que esta que es la ruta 1 que en realidad es desde la frontera hasta conectar con la ruta 27 corta el corredor Pájaro-Campana y paso del Món aullador eso viene a cuatro carriles entonces sabemos que ahí también hay que si pueden ver por todo el país hay que generar información en cuanto a la base de datos que hemos generado entre Pantera y las Pumas la recopilación se hizo con investigación verdad que se estaba llevando a cabo con reportes de parques nacionales con los animales que ingresaban a los centros de rescate Esther llamaba a los veterinarios que sabía Esther molestaba todo el mundo andaba yo preguntando y todavía me van a seguir escuchando y tocando puertas realizamos esta base ahorita tenemos 81 animales si pueden ver pues casi que el 50% corresponden a la especie del manigordo nos asustó al principio teníamos 2, 3 jaguares aquí todavía falta meterlos de Joel en Santa Rosa pero esto refleja que obviamente la familia bueno los felinos tenemos la danta que en el cerro de la muerte muere aproximadamente una al año el primer registro de atropello de Enfelino fue en el 89 cuando se abrió el Braulio Carrillo en el 96 tenemos uno en una ruta no principal digamos una ruta no nacional muy transitada que es la que sube a Guayabo de Bagaces y esto corresponde no solo a atropellos verdad corresponde a avistamientos especies que por dicha se han salvado cruzando esas carreteras y a los que han ingresado en este caso principalmente el centro de rescate de las pumas y han sido rehabilitados y vueltos a liberar esto es más o menos para que vean la distribución de esos datos de donde han sido reportados los jaguares los pumas el caucel yaguarundi las otras especies de verdad danta cabromonte y venado y los manigordos que los tenemos casi que por todo el país tal vez podemos ver que muchos se enfocan en la zona norte que es donde principalmente estoy yo y tengo más contacto pero sabemos que de aquí en adelante vamos a tener pues más información estos son los lineamientos que rápidamente los voy a pasar son criterios que hemos definido para que las carreteras tengan una viabilidad ambiental con la fauna identificar esos ecosistemas las especies construir esos pasos de fauna según esto verdad que se ha identificado ahí tener un rescate de fauna un protocolo a mí me ha tocado actualmente en Cañas Liberia que ellos dicen que tienen un protocolo escrito y yo sé que en el campo en realidad no se está aplicando entonces es exigir eso que se haga en realidad un monitoreo post construcción de las medidas de mitigación y obviamente la educación ambiental estos son los actores que hemos identificado y eso es un diagrama rápido que tal vez más adelante en la tarde en la presentación de SINAX se va a explicar en lo que hemos tratado de presentar ante SETENA para que ellos cualquier proyecto que entre siga estos pasos para poder construir una carretera amigable estas son las especies que hemos identificado como indicadoras o claves especies que se encuentran bajo una categoría de conservación o amenazada en peligro de extinción especies endémicas en Costa Rica especies migratorias como son el caso de los cangrejos o las mariposas que muchas veces en el lado caribe o en la costanera sur vemos tortugas marinas bueno aquí dicen pero las tortugas no andan por las carreteras ya tenemos registros que en Osteonal por las luces las tortugas están saliendo y a la hora de eclosionar se ven afectadas por la calle que está siendo ahí y ahorita Osteonal es una zona en donde va a haber intervención en la carretera entonces la hemos puesto aquí todos vemos osos mapaches zorros pelones y tal vez no son especies que están en una categoría pero en abundancia si lo analizamos ya en una abundancia en un sitio pues si toma importancia al igual que los grupos específicos de insectos o anfibios ¿verdad? es un cuadro muy rápido como para dar prioridad en cuanto al estado de conservación a los territorios que ellos tienen ¿verdad? que tienen que moverse si tienen territorios amplios pues van a ser más afectados porque tienen más carreteras en su territorio y la metodología aquí bueno uno es el animal que vemos en la carretera ¿verdad? observación directa o los avistamientos que se han visto cruzando los animales si hay huellas o rastros al lado luego se hace un análisis de paisaje con las coberturas de las quebradas la topografía estamos considerando colocar cámaras trampa que lo utilizó Joel lo utilizó Pantera en el subcorredor Barbilla hacer un análisis de la conectividad y la parte de educación o las entrevistas la gente local la gente que vive ahí es lo que más sabe ¿verdad? entonces obviamente contemplarlos a ellos es de suma importancia y al final la idea es hacer un sándwich tener lo más posible de todas estas para poder definir y priorizar esos puntos en donde aplicar las medidas de mitigación bueno esto lo voy a pasar rápido ya Joel y Coral y Salvador hablaron de ello ¿verdad? los famosos ecoductos que yo al principio soñaba yo creo que yo ya no sueño con eso creo que si es posible aquí y otras de las medidas vamos a ver la experiencia de Barú esto es lo que Joel mencionó sobre las alcantarillas que a pesar de que no son construidas como pasos de fauna las utilizan ¿verdad? y se vuelven pasos para muchas de las especies y la parte de los puentes aéreos que también vamos a conocer esa experiencia en la parte de divulgación la comisión pues desde que empezamos hemos trabajado hicimos el foro el año pasado en mayo tuvimos otro foro en el centro científico tropical hace un mes estuvimos en un taller interinstitucional con todos los actores de las carreteras estuvo MOB estuvo ICE CETENA la NAME en el invío bueno hoy estamos aquí ya nos solicitaron de llevar el simposio a Guanacaste el próximo año en la parte de comunicación pues hemos tenido entrevistas toda la parte de la comisión en diferentes programas y como les mencioné la prensa nacional pues también nos ha hecho la divulgación y en la parte de educación ya finalmente estamos pues estas son las señales actuales que vemos la iguana en la ruta 27 yo me encontraba el mono allá en Guanacaste pero eso nos indica ahí están los animales verdad no nos indican como bueno tenga precaución este es un esfuerzo encarar a que se está poniendo y en realidad ahorita estamos trabajando con una agencia publicitaria en hacer una propuesta junto con todo esto no es solo la señal verdad sino es una campaña de divulgación de educación y yo espero que tal vez ya el próximo año salga salga afuera ¿qué pasa si no hacemos esto? perdemos biodiversidad conectividad hábitat tenemos accidentes que probablemente vayan a aumentar y obviamente el país pues pierde un poco su imagen esa es parte de los integrantes todo el mundo dice que por qué no hay hombres ahí pero si tenemos a Joel y tenemos a Fede Bolaños pero ese día no estaban pero bueno ese es el trabajo que hemos hecho en la comisión en el comité y esperamos pues lograr mucho más el próximo año hacemos la ronda de preguntas un par de preguntas levantando su mano gracias por la charla me ha llamado la atención que la cabra de monte las mazamas solo había una atropellada en un lapso de tiempo de casi siete años lo que había contactado en comparación con casi unos 70 felinos debería ser al revés la relación lo que pasa es que digamos ahorita esos son los reportes que nos han ido dando la gente que hemos conocido y yo sé que de aquí en adelante esa base de datos probablemente en una semana va a tener muchos más animales ese es el reporte que nos dieron en el cerro de la muerte que hay una investigación que se está llevando a cabo y también que llevaron a cabo a principio de año los estudiantes sabemos que cruzan por ejemplo en Cañas Liberia tenemos un punto de venados que cruzan en Santa Rosa por ejemplo hace dos días estábamos con la gente del SINAC y nos comentaron que atropellaron un venado la semana pasada entonces van a ir surgiendo no es que solo uno haya pasado sino la información está pero no nos ha llegado ¿Alguna pregunta más? ¿Para cerrar? ¿Para cerrar? Bueno, para continuar invitamos a Daniela Araya de la Fundación Pantera con su ponencia Iniciativa del Corredor del Jaguar Caminos Amigables con los Animales Un fuerte aplauso Buenas tardes gracias a todos por estar aquí apoyando esta iniciativa de este simposio hoy les voy a presentar un proyecto que estamos trabajando que inició en el 2011 que se llama Caminos Amigables con los Animales este proyecto no fue que nos interesara ver animales atropellados sino como surgió como una necesidad teníamos que abordar el tema de carreteras relacionado a los jaguares nosotros trabajamos a nivel de Mesoamérica Pantera trabaja a nivel de Mesoamérica específicamente en la conservación del jaguar y se ha identificado que el jaguar ha logrado mantener conectividad desde México hasta Argentina a través de análisis genéticos entonces eso quiere decir que el jaguar ha logrado pasar a través de carreteras a través de poblados y a través de otras barreras y nuestra principal labor es identificar esos pasos y protegerlo en esos pasos y lo estamos haciendo a través del tema de corredores biológicos hoy les voy a hablar de estos tres temas el impacto de los caminos en los jaguares caminos en Costa Rica que impactan la iniciativa del corredor del jaguar y un caso específico que trabajamos en el 2011 que es la ruta 415 ya Esther les presentó esta diapositiva es en Belice en Belice es donde tenemos imagen de un jaguar cruzando están cruzando en otros sitios pero solo hemos tenido suerte de unos turistas que pudieron tomar esa foto y hasta tomaron un video ese es el problema verdad no solo cruzan sino también mueren atropellados tenemos registros de muchos jaguares a nivel de Mesoamérica que han muerto atropellados y ya gracias a esa base de datos que estamos conformando ya hemos tenido una cierta idea de que está pasando con los jaguares en Costa Rica el jaguar anterior es acá en Costa Rica este es en Argentina este es en Costa Rica este es en Belice fue hace poco hace como unos tres meses es una hembra juvenil y también casos de jaguares que quedan golpeados a orilla de la carretera este es en Argentina este es un estudio que hizo un colega que se llama Omar Figueroa en Belice es un estudio muy interesante todos esos puntitos que ven acá son jaguares él les puso un radiocollar y detectó el movimiento de los jaguares entonces él pudo constatar que este jaguar está aislado por la carretera ven que esos puntos están casi acumulados solo al lado izquierdo y hay pocos puntos a este lado derecho eso quiere decir que ese jaguar está limitado su movimiento por la carretera y que solo en este punto logran atreverse a cruzar entonces ese es un punto importante vean que interesante acá este jaguar en rosado bueno en lila también atrapado por la carretera y este es el punto más cercano a la carretera que ha estado vean este en rojo este se anima más a cruzar la carretera ven puntos rojos acá y puntos rojos acá esto es interesante porque estos tres de los que les he hablado son machos vean lo que pasa con la hembra son todos estos puntos verdes entonces ya sabemos por experiencia no solo este estudio sino otros estudios que las hembras de jaguares son más reservadas posiblemente porque las hembras adultas están encargadas de la crianza y protección de las crías entonces ellas cada vez más se van a ir aislando a como vayamos construyendo más carreteras relacionadas con áreas silvestres protegidas entonces por eso el tema de creación de carreteras en parques nacionales o reservas debe tratarse con mucho cuidado porque las hembras de jaguar van a ir quedando arrinconadas como decimos para pantera en Costa Rica esta área es de prioridad esta área es la que nos puede mantener la conectividad a nivel regional entre Nicaragua y Panamá entonces Maquenque Parque Nacional Braulio Carrillo Corredor Biológico San Juan La Selva Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca y todo Talamanca son nuestra ruta principal de paso esa es la ruta que estamos apostando de la ruta más corta tenemos poblaciones en otros sitios pero ahorita los esfuerzos los estamos dirigiendo a la ruta más corta para asegurar el paso mantener la conectividad en el tema de carreteras hemos identificado que relacionado con áreas protegidas donde tenemos que tener investigación a futuro es en el Parque Nacional Braulio Carrillo es un sitio que está partiendo una unidad de conservación del jaguar o sea un sitio donde todavía probablemente tenemos jaguares una población sana de jaguares entonces eso es respecto a parques nacionales otro tema interesante es una futura carretera que quiere hacer la municipalidad de Oramuno de Cartago y de Guapiles ellos quieren conectar Guapiles con Cartago a través de este sitio que ven acá esa ruta iría de Bellavista hasta Santa Rosa llegaría cerca del volcán Turrial y del volcán Irasú ese es un futuro proyecto está en planeamiento todavía no hay fondos pero entonces ya urge que investiguemos esta futura trocha para ver cómo se si se genera el proyecto cómo se hace de la mejor manera luego tenemos ya en el tema de corredores biológicos necesitamos investigación en el carreteras en el corredor San Juan La Selva también necesitamos investigación en el corredor biológico Barbilla de Estierro que este corredor fue criado especialmente para el jaguar y ahí les voy a contar entonces el caso que hemos trabajado que es el caso de la ruta 415 esta que ven en negro es la ruta 10 que conecta Turrialba con Siquibres y es una ruta que también ya estudiamos hoy solo les voy a presentar los resultados de la 415 que se hicieron en el 2011 y ya tenemos el informe final esta ruta 10 pronto estaremos analizando datos y ya entregando el informe para que tengan una idea en la línea roja es el área que cubre todo este corredor biológico Barbilla de Estierro tenemos reservas indígenas tenemos un parque nacional tenemos la cordillera volcánica central y todo este bloque que es Talamanca entonces este es el sitio por el que necesitamos que pasen seguros los jaguares y que encontramos en este corredor biológico esas dos rutas la ruta 415 y la ruta 10 Siquirres Turrialba trabajamos con la ruta 415 porque esta ruta se encontraba en lastre y como medida de compensación del ICE la iban a asfaltar entonces teníamos tiempo para tener una imagen de que estaba sucediendo antes del asfaltado entonces por eso nos abocamos en el 2011 a estudiar la ruta 415 que tiene 15 kilómetros de distancia de acá a acá son 15 kilómetros ¿cómo hicimos? ¿cómo la estudiamos? bueno ya han visto las metodologías que existen nosotros utilizamos cuatro fuentes de información vimos donde habían rutas de bosque que pasaran por la calle del astre entrevistamos a las personas son los expertos locales y que mejor manejan la información también recorrimos la ruta en la mañana y en la noche identificando huellas ahí tenemos la posibilidad de registrar huellas porque todavía está en lastre también avistamientos también atropellos y cuando ya teníamos una idea por dónde estaban pasando los animales colocamos cámaras trampa ¿qué obtuvimos? bueno tuvimos un lindo un lindo resultado que tenemos jaguares cruzando la ruta 415 en lastre este jaguar fue fotografiado en la ruta en este punto se instaló la cámara en un poste de poro a la orilla del camino del astre y ahí cruzó el jaguar entonces antes del asfalto los jaguares están cruzando la ruta 415 también la cruzan los pumas teníamos registro de huellas sobre la calle de puma también lo cruzan el caucel también tuvimos registro de un caucel atropellado otro dato interesante es que la danta se anima a cruzar la calle también en lastre y los saínos hasta se registraron unos 10 saínos cruzando esta calle muchas informaciones por la gente local que ellos nos han ido aportando la información encontramos armadillos atropellados algo que necesitamos para que las personas tomadoras de decisiones entiendan que asfaltar una ruta es un impacto nuevo y grande entonces tomamos datos comparando la parte en lastre con la parte que ya estaba asfaltada de esa misma ruta y lo que ya se esperaba en la parte del lastre hay menos casas menos carros y va más lento en la parte de asfalto tenemos más casas más autos y va más rápido entonces que esperamos con el asfalto mayor impacto este es un gráfico que generamos a través de la investigación donde los puntos negros son atropellos los puntos blancos son avistamientos o sea el animal no murió pasó y de aquí aquí tenemos la calle asfaltada vean fuera del corredor y de aquí aquí la calle en lastre entonces como pueden ver tenemos más atropellos en asfalto menos atropellos en lastre pero tenemos más animales usando la calle de lastre entonces esperamos que cuando se asfalte la calle vamos a tener mayor impacto entonces traslapamos toda esa información y generamos este mapa donde indicamos los puntos por donde pasan los animales entonces cada uno de estos puntos necesita una medida de mitigación pasos de fauna reductores de velocidad rotulación con toda esta información generamos un documento un informe final este informe final reúne un cuadro donde punto por punto con las coordenadas se indica que medida de mitigación se tiene que implementar además cuando presentamos el informe identificamos quienes tenían que ser los responsables de implementar esas medidas de mitigación MOB ICE CONAVI son los principales porque es un convenio tripartito la asfaltada de esta ruta entonces ellos son los responsables por este proyecto hasta la fecha desde el 2011 se ha presentado la investigación resultados preliminares y ya hace un mes empezó el asfalto a llegar a la ruta ya esta ruta dentro de un mes está terminada y está asfaltada y no logramos que se implementaran las medidas de mitigación entonces esto es para compartir con ustedes esta experiencia de que necesitamos a nivel legal en el país que se obligue a las empresas constructoras a implementar las medidas de mitigación porque ahorita solo se harían si hay disponibilidad de las personas y si hay anuencia ahorita nadie está obligado digamos a implementar estas medidas entonces urge en el país que trabajemos la parte legal para que eso ya sea exigido en todos los nuevos proyectos muchas gracias ahí está nuestro moderador pero no importa preguntas gracias Daniela que lástima que lástima que no se implementaron verdad y me parece que que eso es el problema que tenemos aquí básicamente nosotros somos parte de Monteverde y también bueno compartimos un poco la experiencia que tuvimos allá el pequeño estudio y hasta donde yo sé creemos que el CONAVI o el MOPO que son los encargados por ahí tampoco van a implementar las medidas de mitigación supongo que el meollo del asunto es la parte legal y tal vez ese organismo central que se necesita crear en el país que regule y que presione legislativamente y en la práctica la imposición por decirlo así de los pasos de fauna porque también nuestra experiencia tuvimos que acudir al ICE tuvimos que acudir a los bomberos tuvimos que acudir a la municipalidad a muchos lugares y por todo lado y tal vez ese órgano central si existiera un órgano central en el país y de ahí extenderlo a Latinoamérica o al resto del mundo como sea sería más fácil y tal vez podríamos lograr más que eso simplemente pero caemos en lo mismo no podemos arreglar la platina y se hunde la circunvalación menos van a estar a los pasos de fauna ¿verdad? Sí, por eso por eso les digo tenemos que empezar a llenar los vacíos ya estamos generando investigación ya estamos generando medidas de mitigación bueno ahora enfoquémonos al vacío legal porque así ya vamos a tener todas las herramientas para que se logre ¿verdad? ya vamos a tener el paquete completo para que logremos carreteras amigables con los animales en Costa Rica Gracias por la presentación realmente el tema de pasos de fauna en las carreteras es importantísimo porque aseguran que se proteja la biodiversidad de la cual el país se alimenta a través del turismo y muchas cosas nosotros allá en Monteverde pues hicimos un esfuerzo grande y rápido para poder identificar donde se tenían que instalar los pasos de fauna y bueno le confirmo aquí al compañero que básicamente no nos hicieron caso nosotros hicimos una investigación con la asesoría y todo y no nos hicieron caso y para mí digamos no fue ni una sorpresa porque yo les cuento de que cuando se empezó el tema de pavimentar los últimos 18 kilómetros de carretera allá en Monteverde estuvimos en una reunión en casa presidencial con el ministro de la presidencia y otros altos ejecutivos ahí y yo les dije bueno si vamos a hacer una carretera especialmente para Monteverde que es un lugar turístico un lugar de ecología un lugar de conservación de sostenibilidad pues que la carretera también se haga de tal forma que sea un atractivo para la zona y que los turistas realmente vean el compromiso que nosotros tenemos allá en Monteverde con la biodiversidad y su protección y lo que me dijo ese señor de apellido extranjero por cierto fue que eso ellos no lo consideran que lo prácticamente lo ven así como una falta de seriedad de parte de nosotros los ciudadanos que nos pongamos en eso de que los ingenieros del MOP y del CONAVI ellos no saben nada de esto y que por lo tanto este obviamente o sea no está en la agenda ni en la prioridad de nadie a mí me parece excelente de que haya tanta gente aquí y que todos nos vayamos con esa semilla de que no nos insulten más de esa forma porque realmente es como borrar con el codo la historia bonita que se escribe de conservación en Costa Rica es algo que tenemos que tomarlo en forma seria porque si no como ustedes ven ahí están los datos o sea nos vamos a quedar sin biodiversidad y bueno para muchos de los que trabajamos en turismo en educación en muchas otras cosas que dependen de conservación pues nos vamos a quedar también sin trabajo entonces muchas gracias si para no sé si todavía tenemos tiempo para preguntas pero para para completar un poco es un proceso educativo hasta para las instituciones del gobierno es un proceso educativo porque ustedes saben cuando están en su trabajo y les ponen una tarea nueva verdad uno la va dejando y no después después verdad porque uno no sabe cómo entrarle verdad entonces para ellos tenemos que ser o sea sinceros para ellos es un aprendizaje también y también uno se topa con gente que no tiene la actitud buena pero también hay personas que están interesadas en las instituciones del gobierno para apoyar entonces yo creo que tenemos que tener paciencia e ir educándonos todos aprendiendo nosotros enseñándoles a ellos porque yo creo que así es como vamos a ir moviendo las cosas y en positivo porque si mantenemos relaciones negativas va a ser aún más difícil la implementación de todas las medidas que queremos Buenas tardes muchas gracias por la presentación primero que todo muy lamentable que CONAVI o que las instituciones que tienen que ver con caminos no toman o no ponen el punto no consideran el punto en lo que es ingeniería un poquito más verde puesto que tenemos un concepto de ingeniería ambiental más que todo relacionada a obra gris ahora creo que tenemos que empezar pensar en obra verde algo más más fuera del sitio de construcción de urbanizaciones de grandes empresas con respecto bueno yo trabajo en PH Renta Son del ICE sí con respecto a lo de la carretera esta nosotros lo de nosotros como es electricidad estamos trabajando yo creo que un compañero ahora va a hacer una exposición al respecto con respecto a los pasos ya algunos compañeros han trabajado en otras zonas y para esta carretera en particular nosotros estamos desarrollando un proyecto de investigación sobre dispositivos anti electrocución de fauna el compañero lo va a mencionar nosotros estamos en desarrollo todavía si hemos tenido que hacer un poco de inventores porque tal vez los dispositivos que hay tradicionalmente no se ajustan a nuestras condiciones entonces estamos desarrollando un proyectito que esperamos y ya nos están dando los primeros resultados que son positivos pero estamos mejorándolo queremos probarlo con la mayor cantidad de especies posibles dado que el problema de electrocución es en todo el país entonces para darles una notita sobre eso considero que es un compromiso moral trabajar tanto en la parte de carretera como en la parte aérea asociada a los a los a los tendidos eléctricos y carreteras y eso es lo que estamos trabajando entonces básicamente es eso y como siempre para colaborar en lo que podamos gracias muchas gracias ya tenemos algo positivo verdad ya este proyecto por parte del ICE va a empezar a tener entonces apoyo en lo que son el tema de electrocuciones y también pasos aéreos como ya no tenemos tiempo para preguntas también se están circulando papelitos y nos los pueden entregar y esas preguntas se van a contestar también queríamos pedirle a las personas que no se han registrado o que no han completado el diagnóstico que por favor lo hagan en la mesa de afuera y que el tiempo de refrigerio va a ser para que aprovechen leer los posters que están muy buenos y tienen muy buena información y consultar a los ponentes de los posters ¿verdad? pueden comer pero también la idea es que aprovechen compartir ya estaríamos ¿verdad? Bueno démosle un aplauso a Daniela Araya de Pantera pasamos no sin antes recordarle que este simposio se está transmitiendo en vivo por Onda UNED y va a estar a disposición en los próximos días en el link de Onda UNED pueden pasar al refrigerio son 20 minutos y le estaremos haciendo el llamado para que vuelvan por acá provecho a a a a le a a a a Gracias por ver el video